Música Se están dando las clases los sábados A las 9 de la mañana Vamos a seguir dándolo en esos días Dependiendo también de las personas que estén llegando Podemos extenderlo a los días de semana Si hay necesidad pues nosotros vamos a seguir extendiendo estos horarios Podemos hacer también diferentes horarios Para que todo nuestro pueblo pueda tener esa opción De venir a capacitarse en este lenguaje de señas salvadoreño Precisamente usted me iba a preguntar ¿Quiénes son las personas que pueden asistir a esto? ¿Qué edades? Bueno de hecho las edades no hay edades Aquí pueden venir niños, jóvenes, adultos, adultos mayores Todos tenemos la necesidad de aprender este lenguaje Para poder entender que nos digan pues todos estos niños Que por una u otra razón no tienen esa capacidad auditiva Esa capacidad de lenguaje Pero la obligación es nuestra A mí me encantaría que esta petición que se ha hecho No solo se llegara a una petición Sino que fuera una realidad Tanto que se apoyara en la asamblea Como todas las altas autoridades que tenemos en el país Y este proyecto me encantaría de manera especial Que fuera a nivel nacional Ya que todos tenemos derecho a ser integrantes En la gran sociedad de El Salvador Tuve mi primer hijo, se llama Kevin Alberto El profesional ya tiene, gracias a Dios, su título de ingeniero Luego tengo a Alan Y ahí tengo a Adriana Que me salió con ese problema de discapacidad sensorial Luego tengo a Yanira Ella escucha De ahí tengo a Juan Carlos Que sí tiene problemas con discapacidad sensorial De ahí tengo a Daneri Que él sí habla Y luego a Rina Marcela Que es mi última hija Con Adriana Sofía Juan Carlos y Marcela Yo tengo este Tuve este reto en mi vida Me sentí muy bendecida por parte de mi padre celestial Por tener mis tres hijos con discapacidad Porque creo que si el señor me escogió De tener tres hijos especiales Era porque yo iba a sobrellevar Tenía esa capacidad El señor me había dado ese don De aprender otro idioma Además del español Entonces me sometí a aprender lenguaje de señas Con la señora Griselda Celedón Me gustó mucho Y luego yo fui metiéndome A aprender otro idioma más Además del salvadoreño Aprender el americano Aprender el costarricense Y este Me esfuerzo por educar a mis hijos Porque yo quiero que mis hijos También sean profesionales Tener una persona con discapacidad Para mí es un reto Y a mí me gusta desafiar los retos Me gusta luchar Y más que todo con lenguaje de señas Me encanta Y a veces ya prefiero ser sorda Y no ser oyente Me encanta hablar lenguaje de señas A veces tengo muchos problemas Porque Las personas con discapacidad A veces no tienen trabajo La empresa privada No les quiere dar trabajo Solo por su discapacidad Pero Yo lucho por ellos Y hasta que consigo Que ellos puedan trabajar en una empresa Gracias a Dios Hay varios sordos acá en Sanmil Trabajando en empresas privadas En el pollo campestre En Wendy's En la pizza Y Esperamos que Seguir luchando más Y tener más trabajadores ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es que mis hijos Sean profesionales Verlos graduados de Una universidad Mi hija sueña Ella tiene Para su futuro Ser una maestra de educación física Mi hija mayor es atleta Ella representó El Salvador En los juegos Panamericanos Trajo el tercer lugar A nivel nacional Me encanta bastante Ella le gusta Someterse a La carrera Ella es Atleta De De gusta Correr mucho Le gusta impulsar A los niños Down Porque también Corrió con carrera De relevo Y Trajeron el primer lugar En carrera De relevo En Panamá Y Entonces Me encanta Cuando yo veo Que logran algo Ellos en su vida Cuando se gradúan Cuando veo Sus dieces Me encanta Mucho Me siento muy feliz Y Para mí Es un reto grande Morirme Dejarlo Todos unos profesionales En la vida Ese amor que tiene usted Y esa fortaleza Que Dios le ha dado Le impulsa Que quiera Que obviamente No ve la con sus hijos Solamente Está viendo Por muchos Que están en ese sector En que no se han incluido En muchas cosas Esa Esa fuerza Esa fortaleza Que mi padre celestial No solo la La uso para mis hijos La uso para todas las personas Con discapacidad Independientemente No solo para los sordos Sino también para los ciegos Discapacidad física Porque A veces me enfoco más Con las personas Con discapacidad sensorial Porque Casi a cada día Ellos me están frecuentando Que yo llegue a interpretar O vaya Con ellos A una empresa Para Llenar una solicitud De trabajo Eso me Me ayuda bastante A mí me da fuerza Porque Siento que el señor Me puso ahí Como un apoyo Siento que soy un ángel Para ellos Entonces Me esfuerza Y me da fuerza Para ayudar a todos Porque no me esfuerzo Por uno Quien se mete con una persona Con discapacidad Se mete conmigo también Hay un sector Que definitivamente No ha tenido voz En la parte política Y a este sector Es que hemos venido nosotros A conversar con ellos Hemos venido a aprender Le hemos dicho Que necesitamos aprender Que necesitamos escuchar No su voz Porque Tiene esa limitante Pero escuchar Sus ideas A través de la expresión De manos De señas Para que nosotros Conozcamos Que es lo que ellos Realmente necesitan Y darles también El mensaje Decirle que el partido Está abierto También para ellos Podemos tener Candidatos Que puedan llegar De este sector A la asamblea legislativa Candidatos a alcaldes Candidatos a regidores Que puedan participar Para que ellos También puedan Empezarse Y desarrollarse En una sociedad Como la que tenemos Nosotros en este momento ¡Suscríbete!